Oh, no, no me lo puedo creer. Sí, Alberto se ha ido y no volverá jamás. Alberto a mí me gustaba, pero ya se ha ido. Lo sé, Bus. Ya no puedo, ya no puedo esperar más. Tenemos que ir a buscarlo antes de que... Ahora no me vais a buscar. No pienso abandonar a mis amigos. ¡Regresaste, Alberto! Lo hiciste. Gracias por su ayuda. Hola a todos. ¡Mira! ¡Buster! ¡XR! Me alegro de veros. Nosotros también nos alegramos de verte, Bus. ¿Esa no era la patrulla Lightyear? Sí, Woody. Estas son mi patrulla. Mira, Buster y XR. ¿No los conoces, no? No, no los conozco. Bueno, chicos, quiero deciros algo. ¿Queréis ver una peli? Sí, las pelis, sí. Me encanta ver las pelis. Muchas gracias, chicos. Muchas gracias. Alberto. Sí. ¿Podemos ver la película de Los Increíbles 2? Pues claro. ¡Pues claro! ¡Ey, chicos! ¡Ya está aquí! ¡Ya está aquí! ¿Está aquí? Pues ya era hora. ¡Bus! ¡Anda! ¡Uy, Bo! ¡Es el DVD de Los Increíbles 2! ¡Al suelo! ¡Ya llegamos! ¡Que alguien ponga algún disco! ¡Vamos! ¡Yo no puedo abrirlo! ¡Vale, vale! ¡No seas impaciente, Alberto! ¡Ponla ya! ¡No lo puedo abrirlo! ¡No es broma! Déjame ver eso. ¡Guau! ¡Una película de Los Increíbles 2! ¡Eh! ¿Quién lo diría? ¿No parece que Yajag está disparando a un mapache como lo veo en la portada, no? ¡Eh, eh! ¡Veámosla! ¡Sí! ¡Rápido! ¡Rápido! ¡Ja! ¡No vamos a ver la película entera! ¡Solo queremos ver todos los trailers del principio! ¿Qué? Se está bromeando, Alberto. Disculpe, señor Increíble. ¿Será mejor que el filme de ese disco? Puede que valga mucho dinero algún día. ¡Ya lo prepararán luego! ¡Ponlo! ¡Ponlo! Este chisme está bloqueado. ¿Bloqueado? No soporto tan incluida. No puedo soportarlo. ¡Oh! ¡Oh, vaya Alberto! Caramba, creo que se ha desmayado. ¡Eh! ¡Solo bromeaba! ¡Muy buena, Alberto! ¡Muy buena! Alberto, ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! Alberto, ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¿Queremos... Que la motrilla de jea se quede aquí? Sí, claro. Convinces tú. Convinces tú. Hasta el finito. Y más así. Gracias por ver el video.